Carpacho de res Necesitamos 130 gramos de pilete de res Lo sazonamos con sal, pimienta, un poco de jugo de limón y aceite de olivo Agregamos arriba 30 gramos de arugula y láminas de queso parmesano Y eso es todo Mis queridos estilócratas No me queda más que darles mi más profundo agradecimiento Porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores Y más de 2 millones de visualizaciones mensuales Y con estos 2 millones de visualizaciones Queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo infoestilócrata.com Tomen nota Contáctenos al correo info Contáctenos al correo info